Ay, ay, ay Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño Vendremos A un heredero Que nos venga a consolar Ay, ay, ay No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas Que tú me quieres A mí Aunque te digan Que soy borracho Soy perdido Soy hombrecito Y a la cinta Iré por ti Yo Y o No te arrepientas No te arrepia Yo Gracias.